El suelo ya no es espacio suficiente para la agricultura del siglo XXI, ahora está vuela muy alto con tecnología de avanzada, como es el caso de los drones. Esto es lo nuevo en cuanto a tendencia de agricultura moderna. Agroterra realizó tres jornadas de intensa preparación de su personal y clientes de la zona este a cargo del ingeniero agrónomo Gonzalo Loredo, todo un referente nacional en lo que respecta al uso de drones de ala fija. Ricardo Larrazábal, asesor técnico de Agroterra en la zona este, explicó que esta capacitación en drones con tecnología de precisión aplicadas en el agrocruceño son una gran ventaja hacia el futuro. Como Agroterra nosotros siempre estamos tratando de brindarles las mejores soluciones, las mejores alternativas en cuanto a insumos agrícolas con nuevas moléculas y hemos visto, hemos visualizado una necesidad muy importante en el manejo de estos drones y por lo que hemos conseguido un buen capacitador en este tema para darle a clientes exclusivos de nosotros. Hoy por hoy pensamos, apuntamos a una agricultura más productiva tratando de capacitarnos en este tema para poder solucionar más rápido los problemas de campos que se puedan presentar en un futuro como es evaluación de maleza, ver dónde tenemos manchoneo, cómo podemos hacer curvas de nivel, escorrienta, canales de drenaje y muchas otras cosas más que nos está mostrando el capacitador. El capacitador Gonzalo Loredo, potosino de origen, viene antecedido de más de una década en la construcción y mantenimiento de drones de ala fija, pasión desarrollada en campos vitivinícolas en España, donde trabajó un buen tiempo. Es un curso que tiene dos módulos, hemos empezado ya con el primer módulo, hemos dado las partes teóricas donde implica conocer qué es un dron, las partes de un dron, las principales leyes aerodinámicas por las que se gobierna y se puede volar un dron, también se les ha enseñado a ensamblar mínimamente del tipo de conexiones que se puede hacer y posteriormente, bueno, hicimos lo que es el uso del simulador de vuelo. Le dedicamos bastantes horas de uso de esas horas para el simulador de vuelo y una vez que ya uno ve las capacidades o las habilidades adquiridas por los asistentes al curso, estamos viniendo acá a la parte de campo y a realizar los vuelos reales. Una cosa es dar un curso completamente teórico y otra cosa es brindarle a las personas que asisten a nuestros cursos que nosotros realizamos la posibilidad de realizar vuelos reales, entonces eso es un hándicap que a nosotros nos ayuda bastante. Comentarles también que nosotros fabricamos nuestros propios drones para enseñar a volar, entonces también creo que es algo muy novedoso de que en Bolivia se esté fabricando drones para que la gente aprenda a volar. Luis Romero, ingeniero agrónomo y piloto de drones, se planteó el uso de drones multirotores en Cochabamba y contó así su experiencia. Ahorrar dinero en lo que es el uso de fungicidas, trabajar mejor en sus campos ya que hay muchas veces que uno no puede llegar a ver qué tiene realmente en el medio, entonces ya en una primera fase el drone ya te da imágenes de alta calidad y te da una mirada, un pantallazo más grande. De ahí ya viene la topografía, en la topografía podemos ver los lugares más bajos para ver zonas de inundación, encharcamientos que estén afectando a la producción y bueno el otro que ya es un poquito más avanzado es la agricultura de precisión, el trabajo se hace con imágenes infrarrojas, se saca índice NDVI donde usted puede ver si la planta está bien de salud o ya está mal, mucho antes de poderla ver con nuestros ojos, entonces estas imágenes infrarrojas nos permiten como quien dice ver dentro de la planta. En lo práctico esto fue lo aprendido por los asistentes a esta alternativa tecnológica realizada por Agroterra. Me parece bastante beneficioso el curso de drone por el simple hecho de que uno se puede dar cuenta de la información que uno puede obtener de la propiedad, al igual que los cultivos, los seguimientos y también ser un poco más eficiente en temas de la toma de decisiones, ya sea en cualquier aplicación o ya sea en fertilización o incluso desmonte. Lo vi muy interesante el curso porque se puede hacer tomas aéreas, claro con los drones a la fija que tienen mayor autonomía y lo veo una herramienta muy funcional, muy enfocado Ricardo en proporcionar a sus clientes y Agroterra este curso, muy interesante.